retro consolas 64 y bienvenidos a retro consola 64 hoy vamos a hacer una comparativa muy muy épica muy guay porque ya hice una comparativa hace un año de la envidia ser portable versus el sony xperia play me pareció interesante aunque no tienen nada que ver en hardware y en físicamente y este bueno es tampoco aunque sí porque él cuando lo comparé contra el xperia play la pantalla de la pequeña y eso ya pues no era una comparación justa y le faltaban botones al xperia pero bueno era otra historia aunque compartía el sistema operativo y eso sí que me gustó y así se podía ver un poco el tema pero hoy le toca el ps vita que es lo único que comparte en la diagonal de pantalla porque la tecnología de la vita es diferente por lo menos en esta versión que la oled la primera versión si tuviera las mil sería más justa la comparativa porque ambas pantallas serían casi de la misma tecnología aquí ya sabemos las bondades que tiene tener un panel oled negros intensos colores más nítidos más brillantes pero por contra pues los blancos no son tan buenos y carecemos algo de brillo aunque bueno ahora lo veremos ambas ambas plat consolas tenemos una pantalla de 5 pulgadas yo que sé ya sabemos todo de la vista tenemos aquí los típicos botones las dos palancas analógicas en paralelo la crucetita pequeñita y los botoncitos aquí también pequeñitos con pulsación que a mí sinceramente ya lo he dicho en vídeos a mí no me termina de convencer esta pulsación prefiero muchísimo más los botones que tenía la psp a vosotros pasa lo mismo comentar y por supuesto tenemos los dos gatillos de acción l y r y aquí atrás se supone que tenemos también los segundos gatillos que a mí eso tampoco me gustó una mierda aquí son intentó hacer algo raro que a mí no me ha gustado nada yo ya lo digo juego y lo odio que te cagas tío pero luego sacaron una funda especial que convertía estos dos gatillos eso sí que molaba pero claro con la contrapartida de que hacíamos la consola bastante más grande jack de tres y medio que sólo tiene también así él y cargador propietario que esto es algo que no me ha gustado nada pero que ya nos venía ya bien sabido de sony con sus psps a partir ya de la slim disponemos de cargador típico micro usb de android que eso por eso digo yo que realmente el rival más directo de la siel sería ese modelo de ps vita no este pero bueno es ahora es esta la que tengo a mano y vamos a compararla con esta por el otro lado tenemos la envidia siel que voy a decir de la siel está haciendo ya tantos vídeos pues bueno simplemente tenemos un diseño pues como si fuera de un mando aquí esto es un pistolón esto es que esto pesa en comparación con la vita la vita es una pluma y esta consola ojito es una consola muy pesada mirar es enorme a mí a veces se me hace incómodo jugar cosa que la slim era mucho más ligera pero es que si cogemos este luego esta es que ésta se siente como una pluma la vita y esto es que siempre se va a sentir pesado pero claro evidentemente cuando abrimos la cosa cambia porque cambia porque ya nos encontramos un mando pero un mando de verdad y con todos sus controles con la ergonomía esto es goma esto no es plástico es una goma y que va a hacer que sea todo más ergonómico y tenemos aquí también las dos estas analógicas que ahora no me sale joder la cruceta que me encanta la cruceta y lo tengo que decir estoy enamorado de la cruceta es muchísimo mejor la calidad de estos botones que las de la ps vita así que yo en botonera en control le doy de calle el punto a la envidia siel ahora vamos a hablar del sistema operativo pues bueno ambos tienen pantalla táctil eso sí que lo tienen en común que ambas pantallas son táctiles y bueno tengo que decir que no tiene nada que ver la ps vita lleva su sistema propietario que simplemente es un launcher por bolita burbujas como se quiera decir chapas y que nosotros podemos customizar gracias al hombre aún si tenemos una ps vita sin piratear olvidados sólo podéis descargar comprar mejor dicho los temas que tenéis en la play store ps ps playstation store que diga aquí también tenemos una tienda de juegos y aplicaciones que yo no sé si funciona yo que como de costumbre pues lo tengo todo hackeado y eso sí que mola la comunidad de la vida si hubiéramos comparado esta consola con la ps y hace tres años la ps se la come con patatas fritas pero es que ahora la cosa cambia porque cambia porque la comunidad está viva chavales muy viva bien tenemos juegos como el dune tenemos montonazo de ports emuladores que están saliendo muchos emuladores hasta el mario gar tenemos yo que sé los clásicos de la habita porque no son pocos es que hay juegos muy potentes como este los con los duty yo que sé tenemos aquí juegos súper guapos como la más tiene spiderman este 2 es una pasada yo que sé vale no me voy a ponerme aquí a hablar del juego de la vida y por supuesto esto es lo que yo quería llegar esto esto o sea ya con esto ya se convierte la ps vita en un rival duro en un rival que ya tienes que tenerle miedo porque mira podemos jugar a todo esto a la trilogía gta quake retunto de castel más pain battlefield bank company bully cap head yo que sé y por supuesto todos los emuladores de interés de cuatro avanzado también podemos escuchar música poner vídeos incluso una ventaja que tiene la ps vita versus la siel en sus cámaras si la ps vita cuenta con dos cámaras una principal bueno la principal sería esta y la frontal sería esta que es en lo que es no no es una maravilla pero ya tenemos más que la siel tenemos dos cámaras que están bastante bien podemos grabar vídeos hasta 480p estabilizado a su manera y la verdad es que esto me ha encantado es una gilipollez que tal vez no lo vayas a usar en la vida pero oye tenerlo ahí no cuesta nada no y en la siel es algo que no no ha puesto y es algo que está muy penalizado teniendo en cuenta que es un móvil android y poco más con la vista posiblemente podemos jugar a la psp a todo el catálogo de forma nativa al catálogo de playstation 1 lo que he dicho ya podemos con aplicaciones home room podemos escuchar música reproducir vídeos navegar por internet y también tenemos aquí algo de youtube también una aplicación hombre que podemos ver youtube como también tiene wifi bluetooth dos altavoces y sobre todo pues jugar que vamos a jugar ahora toca el turno de hablar de la vida si él pues es una consola android como tal en sus entrañas corre android en su versión 5.0 lollipop y es una edición adaptada especialmente para usarla en formato vertical horizontal de este no cabe la posibilidad no tiene acelerómetro ni giroscopio esto es algo que no me ha gustado le quitaron casi todas las funciones que tiene cualquier smartphone android hasta de gama baja no tiene esas funciones tampoco tenemos detector de proximidad ni brillo automático no tiene cámara ni frontal ni trasera y esto es algo que me ha dado muchísima rabia y me dio mucha rabia tampoco disponemos de sistema de vibración mirad decidme vosotros si aquí no cabe un par de motores de vibración joder aquí te podrían caber hasta cuatro motores eso sí lo usaron para meter dos baterías que se supone que tiene dos baterías individuales para optimizar la duración que realmente en batería sí que duraba bastante ahora ya no porque ya lleva sus años como ventajas de cualquier smartphone sistema de android pues tenemos la play store que ahora no tiene internet porque no lo he conectado a internet porque si no no paran de llegarme notificaciones y chorradas pues tenemos la play store por supuesto y podemos evidentemente descargar cualquier aplicación como youtube twitch navegar por internet cualquier aplicación que tú quieras cualquier juego de android evidentemente que sea compatible con android 5.0 por supuesto tenemos todo el catálogo de android clásico pues que lo tengo aquí aquí ya lo tengo preparadito para que lo veáis pues tenemos los clásicos como los modern combat de astraiger los aspal sadogat de astraiger los gda también tendremos exactamente los mismos que en la ps vita que fueron porteados de hecho los juegos que están siendo porteados para la vita salen de android así que digamos que la vida selva a tener esa ventaja frente a la vita que ya los tenemos cuando podremos tardar años meses en tenerlos en la vita por supuesto si nos vamos al apartado de emulación que realmente a mucha gente le interesa que es por el motivo de usar esta consola si no aquí podemos emular múltiples plataformas desde las arcades hasta pasando por la nintendo ds y acabando la drencas que es la consola más potente que podemos emular bueno con permiso de la psp que por supuesto también la tenemos en la vita pero bueno aquí el emulador de psp funciona bien pero la vita evidentemente va a ir mucho mejor porque la vita va de forma nativa vamos a empezar a hacer unas pequeñas pruebas para deciros mi opinión sobre la jugabilidad controles pantalla y vamos a empezar con el clásico gta san andreas que está para ambas plataformas tanto para persevita que fue un arron un juego hombre un porteado que está muy bien porteado y por supuesto ahora también lo jugaremos para nuestra para la vida ser porque voy a decir como carga pues estáis viendo carga relativamente rápido no se ralentiza y la potencia de los altavoces aquí ya os digo desde ya que los altavoces de la vita se oye más flojos que los de la siel la siel aquí le pega la mano por encima a la vita tengo que decirlo la experiencia auditiva es muy superior en la vida siel porque tenemos dos pedazos de altavoces que altavoces yo diría que eso es otro de los motivos de compra pero tranquilos que la vita se resuelve pues poniéndose unos auriculares y ya está porque sinceramente por los altavoces de la vita son lo que son no son los mejores y la jugabilidad pues esto va a 30 cuadros si no me equivoco no llega a 30 veces tendremos caídas y tengo la última versión que ha sido lanzada para este no la última no la tengo tengo se ya me están disparando vale 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 pues me voy y bueno tengo que decir que van muy bien los controles saltamos con cuadrados pegamos con círculos robamos con triángulo la cámara se comporta de manera muy correcta y la pantalla ahora vamos a meternos en el brillo de la pantalla vamos a ponerlo a tope de brillo y así os voy a dar un poco la experiencia pues digo que yo tengo que decir que tengo un plugin vale porque mirar sinceramente el brillo real máximo de simple y sería este este sería el brillo máximo y los colores se mantienen vivos pero claro sabes lo que pasa es cuando ponemos el brillo máximo los colores cambian lo digo yo de aquí no se nota en el vídeo no pero es como que se queda más marrón a ver esto sólo lo usaría si estoy jugando en exteriores con luz directa al sol porque así sigue verdad que se nota más cálido y guay pero yo en interiores no lo aconsejo porque perdéis calidad de color y sólo hacerlo cuando estéis bajo la luz del sol si no dejando así y la verdad es que con ese plugin la aumenta digamos un 80% el nivel de brillo que es una locura porque si no esta consola perdería contralación ahora toca turno a la envidia ser vamos a cargar gta san andreas para que veáis más o menos como carga evidentemente esto no sale la el hábitat porque esto lo quitaron directamente ya nos pasaron lo que es al menú así que aquí le doy el punto a la ps vida pero bueno a la hora de cargar podemos ver que así el carga un poquito más rapidito y el sonido ya lo estamos notando que va un poco mejor o sea un poco más potente se está anotando pero lo que no me ha gustado el sonido de la silla que lo odio es que no tenemos un de esto de subir y bajar tenemos que pulsar y luego yo que sé tenemos que hacer aquí el rollo que tampoco se va a matar y puede creer que la silla es que no hace falta que lo diga ya se oye bastante más rotundo que la ps vita los controles pues básicamente ya lo dije se siente bastante mejor en la medida es el tenemos yo que sé por lo típico los botoncitos de acción exactamente iguales esto es ya tú que gilipollez si voy a jugar con el mando que más me da que se ha circulado y se siente igual grabamos en la bicicleta esto no me suba ningún coche para que no se ponga la radio porque youtube está muy capullo con la puta música en serio como si oiga un segundo de un de una pista de música el vídeo me lo quita me lo desmonetiza tío y eso no lo aguanto lo siento chavales echarle la culpa youtube y sus políticas absurdas pero bueno podemos ver sinceramente aunque no es una pantalla led me gusta más como se ve aquí no sé la la pureza de los colores es que yo soy más amante de las pantallas imbs vamos a subir el brillo al máximo y esto es lo malo veis que aunque lo subamos al máximo la diferencia con el mínimo en vídeo aquí lo hizo como el culo yo creo que no llega a los 400 nits de brillo en serio tiene un brillo bastante bajo para 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 ser una consola dedicada a los videojuegos y me da mucha rabia porque podría haber tenido un brillo bastante más tocho y aquí la vita le pasa la mano por encima y eso siendo led que tiene más culpas pero por lo demás el brillo es correcto para jugar en interiores no tendremos mayor problema bueno pues vamos a acabar la comparativa pues comparando ambas pantallas en directo así a la vez una al lado de la otra y con el mejor manera hacer lo que con el volador de nintendo 64 porque iba a hacerlo con la psv pero la adrenalina me ha dejado de funcionar en la psv no sé por qué yo juraría que hace unos meses jugaba perfectamente pero ahora directamente pues ya no funciona así que no os preocupéis porque vamos a cargar el supermer 64 bueno chavales vamos a acabar la comparativa con el vuelo de nintendo 64 que la vita hoy me está dando muchos problemas primero intenta con el mar 64 y no me cargaba en el emulador también intentado con el adrenalina y no me va el puto adrenalina es que me cago en la psv está hoy se está portando muy mal no me está yendo nada no sé qué coño ha pasado yo no he tocado nada la adrenalina lo he borrado intenté instalarlo no me ha dejado un rollo macho que así sin más me ha fallado bueno vamos a ver si arranca ahora con el celda ocarina of time empezamos supone que ya está arrancando y cuando inicie pues yo le daré aquí porque en emulación del 64 la vida si él es mil veces mejor que la psv está en la psv está sufrimos de graseos y de muchas cosas la verdad no me gusta nada cuando a veces te va a veces no te va así que en definitiva para emuladores yo me quedo con la siel de aquí a lima y aquí podemos comparar un poco el tema de las pantallas como se está viendo en cada en cada consolidad esto ha sido la comparativa chavales hoy la vita no me ha dejado de mostrar más es una lástima una pena tengo que arreglar el adrenalina y a ver si puedo y volver a comparar pero ya os digo que si jugamos psp y funciona en vita va y 100 veces mejor que aquí en la siel en la siel sí que demuestra que se puede jugar a voz de psp pero con ciertos tirones y limitaciones evidentemente no lo está haciendo de forma nativa y en psv está así pero entre en casa de 24 la siel le pasa la mano por encima en control me gusta más la siel la pantalla es cierto que la oled es de mejor calidad que la vida de la envidia es decir y a la hora de jugar esto es bastante más liviano en el sofá sienta mejor jugar a la vista que la siel pero claro los botoncitos no me gustan nada la verdad me gustan mucho más tanto las palancas como los botones en la envidia siel para largas sesiones de juego la siel es mejor en términos de batería la vita es mucho mejor que la siel lleva los mismos años en el mercado incluso la vita es un año más anterior esto salió en 2000 a finales 2011 2012 y la siel salió en 2013 y la vita se sigue manteniendo ahí súper guay con su batería y en funcionalidades repetimos que la siel tenemos el botón mágico de nvidia el cual si sincronizamos con el pc nuestra biblioteca de juegos podremos jugar mía vía streaming a todo el catálogo de pc y lo que nos ofrece envidia la nube a la nueva porque no tengo wifi así que según para que lo quieras pues te conviene más una vida o una vida si quieres jugar clásicos de sony evidentemente la vita es tu consola porque lo online sigue funcionando pero si tú sólo quieres trastear juegos android emulación sobre todo emulación luego también una cosa que tiene la si es que la vita no tiene es conexión a la televisión de forma nativa con hdmi la vita tienes que hacer unos rollos ahí con un cable pasar audio que también se puede conectar a la televisión gracias a la escena pero bueno las son consolas distintas y a la vez iguales espero que os haya gustado el vídeo qué opináis vosotros cuál os gusta más son dos muy buenas consolas la verdad es que me gusta me ha gustado compararlas la cual y la vita nos ha portado bien así que nada sábales hasta luego